hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal estoy muy feliz de que esté un nuevo día aquí conmigo hoy les estoy grabando este vídeo que es la presentación del vídeo que van a ver ahora que yo lo grabé ayer pero la presentación hoy ahora yo estaba editando y no me gustó entonces decido grabarles la presentación ahora para que sea más corta más práctica más rápida y que no se demore tanto el vídeo bueno este vídeo es la rutina que yo tengo en mi cabello para tenerlo así porque yo no tengo el cabello lacio yo lo tengo rizo y me lo estoy realizando de esta manera que les voy a mostrar y también les voy a enseñar otras cositas que utilizo para mi rutina de cabello que es muy sencilla y muy económica este sitio yo lo estoy utilizando el detector setuna de farmacia es un aceite de ajo que sirve para el crecimiento del cabello para el brillo para que el cabello esté bien bonito bien de todo este aceitito me encanta dice que ayuda a crecer el cabello así que yo lo estoy utilizando lo pueden encontrar en pharmacy como ven ahí a mí me encanta así que se los recomiendo mucho lo otro es esto que lo pueden encontrar de esta manera o de otra es y protector protector para el calor o sea te protege de lo pone la plancha la plancha la secadora el sol esas cosas es muy importante usar pero dentro para el cabello así que se los recomiendo mucho yo estoy utilizando este de aquí que lo compré hace poco así que después les diré cómo me va con él y de lo que se trata el vídeo hoy es de la manera en que me aliso mi cabello yo me estoy realizando mi cabello con un vídeo bueno con es con la griserina que yo lo vi en un vídeo de tiktok entonces les voy a enseñar en este vídeo cómo es que vi lo que hacía en ese vídeo de tiktok entonces quise hacerlo un vídeo para que ustedes también lo hicieran ya ya lo hice una vez y me gustó mucho por eso decido hacerlo de nuevo entonces lo vamos a hacer es no aplicar la griserina en el cabello con las manos normal muy fácil es además de todo es muy fácil por eso se los quiero enseñar y me aplicó la griserina en el cabello con las manos después voy espero una hora y me lavo mi cabello normal con champú y acondicionador y después me aplicó mi protector para el calor y me seco con la secadora y me plancho peli cuando me plancha ustedes van a ver en el vídeo cómo me va a quedar mi pelo espero que les guste mucho el vídeo hecha el aceite se me olvida decir lo que yo lo uso casi siempre un pre-shampoo antes de lavarme la cabeza el día ese día que me voy a lavar la cabeza yo me he hecho el aceite me lo dejo y después por la tarde yo me lavo la cabeza espero que les guste mucho este vídeo que lo vean y quiere decir bueno se me olvidó decirle que todo la griserina lo hago con el cabello sucio que no se lo pide para algo así que vayan a verlo para la griserina es así como un aceitito como no sé algo y cuando tú te lo echas como que se pone un poquito calentico pero no es un calor que te vaya a quemar ni nada un poquito calentico no sé pero no es caliente que te quema así vamos vamos a decirlo así yo me lo aplico con las manos con los dedos y después voy a irme limpio nada aquí tengo un pedacito de papel y voy a empezar a aplicarlo bueno chicos bueno así quedé ahora tengo que esperar una hora las 10 y 21 a las 11 y 20 me lavo la cabeza y les sigo enseñando bueno me acabo de lavar la cabeza bueno bebes listo el pelito desenredado ahora voy a aplicar un poquitito de protector para el calor bueno bebes ya terminé de secarme el pelo y así va quedando ustedes saben que falta planchar bueno bebes ya terminé de secarme el pelo y así va quedando mi pelito mucho brillo y está súper suavecito me lo voy a planchar y les voy a mostrar cómo queda el resultado bueno bebes así quedé me encantó me encantó me encantó me encantó cómo quedó no sé ustedes ven el brillo que tiene el pelo me encantó me encantó me encantó cómo quedó así quedó después de planchármelo díganme si les gustó en los comentarios y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya encantado ya saben todos los productos que uso para mi cabello la verdad todos son baráticos todos son económicos todos me los compré en el en un supermercados en un supermercado o en algo barato no hay mucha inversión en todo eso lo pueden conseguir ya saben en un supermercado los quiero muchísimo espero que les haya gustado el vídeo que hayan aprendido algo que les haya servido de algo y que les haya entretenido los quiero mucho hasta un próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video.